¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Soy Aidey y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta receta de lasaña con pollo y verduras. Espero que les guste, esto necesitaremos. Pasta para lasaña, puré de tomate, salsa para pasta, pechuga de pollo, yo voy a utilizar esta que está empanizada, pero la puedes utilizar a tu gusto. Calabacitas, pimientos, ajo, cebolla, queso para derretir, elotes desgranados, cepazote, agua para el elote, espinacas, agua para la pasta, aceite suficiente, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es cocer el elote, lo agregamos a la olla junto con un poco de sal y lo dejamos servir 10 minutos o hasta que el elote se haya cocido. Enseguida picamos tanto los ajos como la cebolla y lo reservamos. Quitamos la orilla de las calabacitas y también las picamos. E igualmente picamos el epazote. Ahora retiramos el tronco a los pimientos así como sus venas y los cortamos. Lavamos muy bien las espinacas, las escurrimos y también las picamos. Ahora en una sartén echamos un poco de aceite y enseguida agregamos los ajos y la cebolla. Revolvemos, esperamos que se acitrone para después agregar los pimientos. Y los dejamos freír por unos minutos. Una vez fritos vaciamos las calabacitas. Sazonamos con sal y pimienta. Revolvemos y dejamos que se frían ligeramente para incorporar las espinacas. Cuando se hayan reducido agregamos el elote ya escurrido y el epazote. Una vez que las verduras se hayan cocido vaciamos el puré de tomate. Dejamos que se reduzca ligeramente por unos minutos. Y cuando las verduras tengan esta consistencia les apagamos y las reservamos. Ahora engrasamos el molde para la lasaña, en este caso lo hice con aceite. Posteriormente colocamos la cacerola para suavizar la pasta, agregamos sal y la incorporamos. Y cuando estén suaves las sacamos. Y eso es lo que haremos con todas las demás. Después las acomodamos en el molde, agregamos una capa de verduras, la distribuimos, después una capa de pollo. Enseguida otra capa de pasta y después de salsa. La distribuimos muy bien y volvemos a repetir las capas. De verduras, pollo, pasta y salsa. Y por último acomodamos el queso. Tapamos la charola con papel aluminio. Y la colocamos sobre la estufa con una flama baja. Es importante mover la charola regularmente para que el queso se gratine uniformemente. Así se va gratinando el queso. Y así queda completamente gratinado. Finalmente así es como ha quedado esta lasaña de pollo con verduras sin utilizar el horno. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video.